¿Te preguntas cuánto puede cambiar un perro la vida de un nene, un hombre o una familia? Ni te lo imaginas. Junto al programa Eucanúa Bocalán vas a conocer dos historias de vida que cambiaron radicalmente gracias a la ayuda de los perros de asistencia. Vas a conocer perros únicos. Es un fenómeno, es más inteligente que vos, que yo, que todos nosotros juntos. Y un equipo de trabajo que no descansa. Sentimos que Feli con un perro ya no va a estar solo. De golpe voy a estar acá acompañado y está buenísimo. Vas a saber que en Eucanúa también alimentamos el alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.